¿Qué es la Fuerza Armada de El Salvador? Las Fuerzas Armadas siempre deben estar apegados a las normas de derecho internacional humanitario y de derechos internacionales de los derechos humanos. Siempre y cuando nuestras Fuerzas Armadas actúen bajo esas premisas, los ejércitos van a salir bien librados. Entonces, en este sentido recabo una gran importancia que podamos tener estos eventos, que los oficiales de las nuevas generaciones puedan ir entendiendo la visión como Fuerza Armada y que los que tenemos algún tipo de experiencia podamos compartir las vivencias del pasado reciente para que los errores que cometimos en un momento no puedan arrepentirse. Recalco la importancia de estos eventos, que deben de ser permanentes y quizás en todos los niveles.